La base de datos de ADN es solamente para un propósito muy específico, que es identificar a quienes se involucran en cualquier acción criminal, situaciones de trabajo, educación, etc. No serían involucradas en esa base de datos. Así describe el representante estatal Dan Pavón el propósito de la iniciativa de ley que está patrocinando con el objetivo de ayudar a fiscales de distrito a reunir muestras de ADN de miles de personas convictas por delitos menores. Sin embargo, para el director ejecutivo de la Barra de Abogados de Colorado para la Defensa Criminal, sí hay preocupación. Ahora quieren que los convictos de delitos menores den muestras de ADN y seguramente después querrán que los acusados de delitos menores también den pruebas. Es importante recordar que un delito menor significa manejar sin licencia o con la licencia suspendida y otros crímenes menores como asalto simple, una pelea en un baile, una pelea verbal doméstica, etc. Lester Nieves, abogado en defensa criminal, duda de la efectividad del propósito original de la iniciativa de ley. Yo creo que es una violación de los derechos civiles y cuando el legislador dice, ah, podemos usar esto para exonerar a personas en crímenes. La realidad es que el porcentaje de casos en donde hay DNA es minúsculo. Para el abogado Nieves, de convertirse en ley la iniciativa podría generar perfil racial. La mayoría de las personas que son paradas, verdad, por la policía son las minorías, son hispanos, son gente de color. El Bureau de Investigaciones de Colorado, conocido como CBI, informó que ha reunido a más de 155 mil muestras de ADN de acusados en delitos graves. Más adelante, los expertos legales nos explican por qué la comunidad hispana podría ser la más afectada. Vamos ahora con Juan Carlos. Muchas gracias, Rafael. Te estaremos esperando para la segunda parte de este reportaje.